Gracias por seguir con nosotros. Aunque estábamos hablando en el bloque pasado de un caso que nos tiene a todos conmocionados, quiero pasar la página para conversar de un tema también que es de interés nacional. Es de interés y sobre todo a los dominicanos que nos están viendo en los Estados Unidos, que muchos se preocupan por el bienestar, de que el sistema dominicano sea más institucionalizado, de que podamos llegar a ese punto de que la ética, de que la transparencia del servidor público y la transparencia en el accional en sentido general, pues sea un pilar en nuestro país. En el día de hoy me place tener en este espacio a una amiga, Claudia Álvarez, que ya ustedes la han visto en este espacio, que también la hemos entrevistado, que es especialista en temas de lavado de activos, en temas de estos delitos económicos, pero que el día de hoy nos quiere presentar su chichí. Vayamos a decirlo así, ¿verdad, Claudia? Claudia nos habla en el día de hoy de su libro y estamos agradecidos que pueda compartirlo con nosotros. Claudia, bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ogla, y obviamente a este espacio como siempre que me recibe. En esta oportunidad, como bien estás explicando, lo que le traigo es esta obra que finalmente pude ya terminar de escribir y plasmar, que se llama justamente, éticamente, el camino hacia la integridad y el cumplimiento empresarial. Si bien el título compone la palabra empresarial, eso nunca deja de lado al ser humano, a las personas, porque de eso es que está compuesta la sociedad, obviamente, y cada una de las organizaciones que en ella convergen. La importancia de esa ética, porque uno, en términos personales, la ética es un aspecto propio, pero ¿cómo esto, vinculado al tema empresarial, es fundamental o es importante para una sociedad? Mira, es importante primeramente porque justamente las empresas están integradas por personas, están lideradas por personas, y cada uno de las ocupaciones y de los procesos que en ellas convergen y de las actividades que se realizan para obtener el negocio, igualmente, pues entonces son las personas que toman las decisiones. Y por ende lo que tenemos es que velar por las conductas de estas personas y que se cumplan tanto las normas que establecen las leyes como las normas internas que asume cualquier organización. Por ejemplo, en el entendido de que las cosas se hacen no simplemente porque yo quiero, ni porque hoy la sienta, y si hoy no quiero, pues entonces no dejan de hacer, sino porque hay que cumplirla, porque en los procesos tenemos que tener consciente que tenemos otras personas dentro de la organización, asimismo, quien recibe ese servicio, que recibe ese producto, tenemos que honrar también el proceso y hacer una entrega formal, ética también en ese proceso de lo que van a recibir del servicio y del producto. Por ejemplo, en el caso anteriormente que discutías, también internamente los procesos sobre la seguridad interna, la protección psicológica de nuestros colaboradores dentro de cualquier tipo de organización, sector público, sector privado, no importa, sociedad civil como un todo también, y que las personas cuando anden, pues también en las calles se sientan seguras, en el aspecto de seguridad también física. Pues entonces esos son elementos también que concurren dentro de un mundo del cumplimiento y un mundo también del tratamiento ético. Tenemos que saber cómo comunicarnos internamente, se llama también la comunicación ética, las cosas que tenemos que decir, las formas en que tenemos que comunicarnos, cómo tenemos que escuchar de manera activa, sobre todo, a nuestras personas que están a nuestro alrededor. Justamente hoy, pues puse un post en mis redes sociales de Instagram, donde justamente habla sobre eso, cuáles son los problemas que están ocurriendo en tu organización. Líder, ¿estás escuchando o no a las personas correctas dentro de tu organización? No solamente te lleves por aquellos que están dentro de la alta gerencia, o los supervisores, porque tienes que conocer toda la información de manera integral, para tener un conocimiento justo de lo que está sucediendo ahí adentro. Puede ser que hayan personas o voces que no estés escuchando, que estén siendo calladas por sí los internos que pudieran estar ocurriendo. Para no develar algunas situaciones que son propias que se tienen que tomar en consideración. Exactamente, que no quisieran que la situación, a través de una conversación abierta, de todos estos elementos, no llegara a la causa raíz de cuál es el problema. Entonces, ese es el caso que hablabas en la primera parte de tu programa, que va más allá ahora, cuando vemos, hay una situación o no hay una situación en esta organización, y es un momento sano y preciso para que todas las organizaciones se miren hacia adentro, revisen sus procesos, abran las vías de comunicación con sus colaboradores y con todos los actores. Comunicación objetiva, porque a veces hay instituciones que dicen, bueno, aquí hay una línea de comunicación, tú puedes hablar, puedes denunciar, pero al final, en la práctica, el colaborador o los demás de ese entorno, no sienten que efectivamente ocurrió eso. Efectivamente, porque es una conversación, no solamente una comunicación de, yo te emití algo y ya te lo comuniqué y yo te lo doy como cierto que tú ya lo recibiste y lo entendiste. Vamos a tener una conversación más que todo para saber y conocer, porque dentro de la diversidad es que está la riqueza de cómo nos podemos llevar. Y eso es todo en conjunto, lo que estoy hablando de manera separada, tal vez la gente dirá, ¿y qué tiene eso que ver con ética? Justamente esa es la definición de ética en todo su aspecto. De hecho, tenemos, y vamos a ver si lo podemos poner, señor director, el documento de la ficha técnica de este libro de Claudia, porque habla específicamente de esos elementos que la gente puede encontrar con esto que nos acabas de traer en el día de hoy. Mira, yo estoy súper contenta de que este libro haya podido salir a la luz, de acompañamiento de mi casa editora, Futura RD, y de mi editora, Eric Carol, y Carlos. Entonces... La gente está viendo en sus pantallas. Ahí ese documento que ustedes están viendo, gracias a ellos también es posible. Y de que yo pude realmente llevar, hacer conciencia de todos estos artículos que a través del tiempo y de mi trayectoria, pues, pude sacar y escribir, y unos artículos nuevos también que aproveché para entonces incluirlo en este libro. Tiene un orden con una secuencia para justamente cuando vayas leyendo, la persona que lo vaya leyendo, pues, pueda irse introduciendo paso a paso. Y igualmente te sirve para que lo puedas leer un artículo por separado y te aprovechas de ese contenido. Pero justamente tiene todos sus elementos. Fíjate que hablamos del desvanecimiento ético, cuando tú normalizas las cosas que están mal hechas, y entonces te vas alejando y diciendo, ah, eso no importa, eso está bien. Pero entonces tú sabes muy claramente que el comportamiento no ético no debe de ser aceptado. Pero cuando tomamos ese distanciamiento, se desvanece ese punto, ese choque. Entonces, ¿cómo llegamos a las mentiras? Bueno, de hecho, tu experiencia de conocer aspectos de lavado de activos, que muchos casos de temas de lavado se vinculan a que las personas se apartan de su compromiso ético, de que esa corresponsabilidad que tienen al momento en la parte de su empresa, ¿qué tan amplio es ese aspecto que te hizo o que te motivó precisamente a escribir? Este libro. ¿Qué tanto de tu experiencia has podido identificar que nace la necesidad de que hablemos en el camino de la ética empresarial en el día de hoy en República Dominicana? Sí, pues mira, justamente por eso. No solamente muchas personas que ven el programa en ocasiones anteriores se acordarán que he venido hablando sobre temas de prevención de lavado de activos y de corrupción, y claramente eso lo que nos habla es de la conducta humana. Eso es lo que es. Entonces, a través de los años, si bien manejo estos temas de manera puntual, lo que me he ido dando cuenta es que todo esto se relaciona y tiene un core, base, que es la conducta humana. Y a eso es entonces a lo que me he ido adentrando en los últimos años que he hecho ya muchos estudios que tienen que ver justamente con el bienestar, con la conducta humana, con el comportamiento ético, con el cumplimiento conductual, con la ética conductual. Entonces, el ser humano necesita saber que, aunque de por sí es egoísta, porque viene entre sí de que querer las cosas para sí como un individuo, también tiene una necesidad de vivir en sociedad. Entonces, al vivir en sociedad, no podemos solamente pensar en nosotros mismos, sino también pensar en las demás personas. Y así como llevamos a organizaciones de manera puntual también. Entonces, hablar del ser humano, de lo que tenemos, de lo que tenemos que brindar, de esa escucha activa que te hablaba anteriormente, de esas conductas, que tenemos que velarnos unos con otros, de esa protección psicológica que tenemos que tener y que asegurarles adentro de las organizaciones, de la familia también, del conocimiento, la educación sobre estos temas, para mí es algo básico y esencial y por lo cual he propugnado por muchísimo tiempo. Por eso he sido una abanderada de los temas de la educación, de la lucha contra la corrupción, de la transparencia, del conocimiento de lo que son estos temas. Y que el lavado de activos o todo eso no solamente tiene que ver con drogas o con narcotráfico, sino también con seres humanos, con la trata, que nos toca a cualquiera, en cualquier momento. Y cómo eso puede, pues, desvanecer una familia, tu experiencia, una sociedad completa, un país llegado hasta niveles de narcoestados inclusive. Por eso tengo un artículo que se llama ¿Por qué a ti un ciudadano de a pie te debe de interesar el lavado de activos? ¿Cómo te afectaría? Y entonces ahí hablo de un caso de manera puntual que pongo como de ejemplo y cómo todo eso tiene un impacto. Bueno, también aquí veo que haces referencia a casos de lavado de activos o de Brecht, Mozart Fonseca, que ese fue el de los Panama Papers, o sea, es un caso grandísimo. Y también hablas de los desafíos actuales de la ética empresarial. Así que este es un libro que invitamos donde la gente lo puede encontrar, cómo puede acceder a él, que es importante. Pues, estoy muy feliz porque el lanzamiento oficial del libro es el 7 de marzo, la semana que viene ya, encuesta libro aquí en Santo Domingo, y próximamente luego también estará disponible en Amazon, donde lo van a poder obtener tanto en carátula suave como en su formato digital en Kindle. O sea, que estamos muy, muy contentos y emocionados de ahora mismo haber conquistado esta otra etapa como autora. Ah, bueno, muchas felicidades. Repetir la fecha, 7 de marzo. 7 de marzo es el lanzamiento, encuesta libro de Santo Domingo. Los esperamos. Para mí será un placer que me acompañen y esperando también que lo puedan adquirir a través de Amazon para aquellos que ven el programa desde los Estados Unidos y de otros países también, para que lo puedan recibir. Bueno, Claudia, te agradecemos y al público que también nos está viendo. Creo que nos queda un compromiso comercial para cumplir, señor director. Vamos a él y regresamos de manera súper rápida a este espacio. Gracias.